Si bailas con el diablo, siempre lo harás a su ritmo, en la misma canción. ¿Qué tal, diablitas? ¿Qué tal, diablitos? Aquí tu amigo diablo, raportándose una vez más. Muchachos, como cada martes y jueves, estamos trayendo los directitos, ¿no es cierto?, por el canal. Y hoy día, como un inicio especial, ¿no es cierto?, estamos complaciendo a mi querido hermanito roja y negro, Carlito Arangel. Vamos a estar viendo un videíto que nos solicitó hace muchísimo, muchísimo tiempo. Por mariachis versus raperos, ¿ok? Aquí dice batalla de rap completa, así que la vamos a estar viendo completita, como les gusta a muchos, ¿ok? Link en la descripción, como siempre, y nos vamos a disfrutar de buen rap, de buen freestyle y de los mariachis. Ok, esto pasó en Chaolin Battles. Ok, creo que tenemos un video, ¿no es cierto?, que vimos junto a mi hermanito rojinegro y a los demás en el canal, que es más cortito, sí, ya, pero pareciera ser que no son los mismos mariachis. Vamos a bailar, vamos a bailar, y el mono y alambre. Ya queda baile, ya queda baile, que chique a su madre. Vamos a bailar, voy a bailar, que chique a su madre. Ya queda baile, ya queda baile, que chique a su madre. Hay que bailar. Y todo está que arde Y el que no sea yo Pues que chingue a su madre ¿Cómo se llama esta rapera? Todo está que arde Y el que no sea yo Pues que chingue a su madre Sé que la conocí de esa palabra El mono de alambre Llega a baile, llega a baile Que chingue a su madre Buenas noches todos Ya está lloviendo Pero yo aquí parado Estoy que no lo entiendo Buenas noches todos Aquí los fulmino Y te voy a meter Ese trompetín En el fundillo Este sí era el rapero Que creo que vimos la otra vez Creo, creo que era uno de Hola, buenas tardes Ahora, ahora, ahora Ese weón Ese weón está volado Está pacheco weón Porque oye Si te estás dando cuenta Que la repiten dos veces Ese weón para entrar Este weón no cacho Oye, debería haber algún rap Con cueca por ahí Una cueca rapiada Por ahí Que chingue a su madre Todos nos tocamos Si no fue divertido Que chingue a su madre El que no tenga frío Oye, oye, oye El mono de alambre Llega a baile Llega a baile Llega a baile Llega a chingue a su madre Oye, oye El mono de alambre Llega a baile Llega a baile Llega a chingue a su madre Digo que irme a mi casa Pues se está haciendo tarde Que chingue a su madre Los que no me pasaron Desde ahí El mono de alambre Llega a baile 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 El mono de alambre Llega a baile Llega a baile Llega a baile Llega a chingue a su madre Mucho porte y traje De estos compadres Pero son bien mayatones Oye Yo tengo que admitir Que si escuché varios temitas De Alejandro Fernández Hueón y Bien, 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 bien Llega a baile Llega a baile Llega a baile Llega a baile Romántico, romántico Llega a baile Llega a baile Llega a baile Llega a baile Últimamente Si ese hueón Se ha mandado como Cagazo así Por el copete ¿O no? Así como por mucho alcohol Como que ha dejado la caga Pregunta serio Me imagino a Huguito Llegando Como dice ahí Mira, eso ya Y viene bailando así Viene bailando Mientras va a comentar Lo vamos a hacer Para ser honorarios Que chingue a su madre El que es su aniversario Para que vean las recomendaciones Que hace nuestro querido Suscriptor Igualito 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 Buenas noches Señores Pregunto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque a nadie Vio bailando ¿Tiene un buen Hoy yo estoy seguro y vengo sin complejo Y si no pasaste, fuiste por pendejo Estamos felices aquí con la bandita Y que chingue a su madre, todo el que cante ahorita ¡Qué buena! ¡Qué buena! Eso es para papá regio Felices aquí con la bandita, y que chingue a su madre, todo el que cante ahorita. Esta rima es buena, y la neta es completa, que chinguen a su madre los que no tocan trompeta. Que chingue a su madre, yo soy la madre, el mundo de la madre, el cabalito, que chingue a su madre. El diablito calvito, buen, baila justo, buen. Una fue la garra con la onda, creo que ya aprendí, que chingue a su madre, el que rapeé después de mí. Es que ya se picó así, ya se picó así, ¿me entendí? O sea, ya metieron como la cizañita, como para empezarte a tirar entre ellos, ¿no es cierto? El que, está buena, está buena, ya, ya, me imagino más donde va la madre. Es que ya se picó así, ya, me imagino más donde va la madre, el cabalito, que chingue a su madre. Escúchalos cantar, es normal que sucumban, y Pedro Infanta y Jorge Debe el retor, senten su tumba. El cabalito, el cabalito, el cabalito, el cabalito, que chingue a su madre. Estaba difícil clavar esa, y le salió. El cabalito, el cabalito, que chingue a su madre. Ya lo entendí todo y a mí me parece bien, entonces chingue a su madre el que no sea mujer. Buenas noches todos, ya lo van a saber, mejor tú chingaste a tu madre porque hoy me declaro mujer. Bueno, hoy en día, vamos a bailar, vamos a bailar, en el color de la hambre, le caballé, le caballé, le chingla a su madre. Miren a la lía, le vinieron a cantar y está bien contenta porque abrió su gordifán. Qué hijo de puta, su gordifán le dice. Miren a la lía, le vinieron a cantar y está bien contenta porque abrió su gordifán. Miren a la lía, le vinieron a cantar y está bien contenta porque abrió su gordifán. Estas tremendas madres, saben quién chinga a su madre Todos los mariachis que llegaron tarde Oye, estos juntos están entretenidos, hermano, ¿ah? Porque habla que distintas culturas del ámbito de la música, ¿no es cierto? Pueden convivir sanamente Aparte dejemos el tema que se están aventando su madre Pero se puede convivir Y está entretenido esto de rapear con mariachis, hermano Está muy, muy entretenido Vamos a bailar, vamos a bailar, el morro de alambre Y el cabalí, el cabalí, le chinga a su madre Vamos a bailar, vamos a bailar, el morro de alambre Y el cabalí, el cabalí, el cabalí, el cabalí Pues no tanto de todos, yo no uso palillos Que chinga a su madre, este de amarillo ¿Verdad que tiene que estar ahí, hijo? ¿Qué está pasando? A ver, por la policía Se refiere a la novia, a la mujer Porque aquí se le podría decir así Ok, la policía como que Ah, vino a tocar Pero vino con la policía Bueno, que lo esté cuidando ¿Se refería a eso mismo? O exactamente por la policía Ah, ok Que chinga a su madre Que trajo policía Buenas noches todos ¿Cómo están ustedes? Chinguen a su madre Hombre, si mujer El monos de alambre El monos de alambre El cabalí, el cabalí, el cabalí Que chinga a su madre Vamos a bailar, vamos a bailar El monos de alambre El cabalí, el cabalí, el cabalí Que chinga a su madre Ok, ahora parecía que buen libro, ¿no? Esos labios y sorpresas Se parecen a Cardi Por eso nos corrieron Todito a Garibaldi Esto no lo entendí Disculpe, no Garibaldi Era un grupo, güey O no, o nada que ver Era un grupo, ¿no? Gracias, Tom Sí, sí Este video va Que chinga a su madre Vamos a bailar, vamos a bailar El monos de alambre Que chinga a su madre Que chinga a su madre A ustedes y quién los trajo Si me pongo a cantar Hasta los dejo sin trabajo Dos minas buenas voces Que chinga a su madre El monos de alambre Que chinga a su madre Buenas noches a todos Dijo don Andrés Chinguena a su madre Uno, dos y tres Buenas suertes tengo, Manu Que chinga a su madre Buenas suertes tengo Yo creo que me salvé Pero por las dudas Chinga a tu madre también Qué lástima que se adelantó Ven, para que no solo Vean que solo va a dar el freestyle Buenas noches a todos Yo traigo un vato Chinguena a su madre De una vez los cuatro Bueno, en ciencia cierta Están haciendo freestyle Están haciendo freestyle, ¿no? Su madre No doy la No doy la El monos de alambre Que chinga a su madre Perdón por interrumpirte Yo sé que era tu entrada Pero que chinga a su madre El que tiene más papada Que chinga a su madre Que chinga a su madre Que chinga a su madre Buenas noches a todos Traigo una pelota Chinga a su madre Tu y tu mascota 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 Que chinga a su madre Que chinga a su madre El que la captó La captó Le dio el Estos mariachitos No me causan fobia Tocas la guitarra Porque no tocas a tu novia Se están picando Buenas noches a todos Me dijo mi abuela Chingas a tu madre Se llama vihuela Vamos bailar El monos de alambre Que chinga a su madre Vamos bailar Vamos bailar El monos de alambre Que chinga a su madre Vamos hacer un rubidito así En Colombia Cantando el monos de alambre Buenas noches a todos Ya se hizo de noche También que chinga a su madre El puto del tololoche Vamos bailar El monos de alambre Que chinga a su madre Vamos bailar El monos de alambre Que chinga a su madre Buenas noches a todos Dice don Ramón Estas bien pendejos Se llama guitarrón Se llama guitarrón Vamos bailar Que chinga a su madre Que chinga a su madre Que chinga a su madre Yo entro en este ritmo Y siempre lo hago con ganas Chingas a tu madre Tú y tu ropa Desde la mamá El monos de alambre Que chinga a su madre Que chinga a su madre Vamos bailar No bailar El monos de alambre Que chinga a su madre Buenas noches a todos No bailar El monos de alambre Yo no digo nada Que chinga a su madre También lo dije nada No bailar No bailar El monos de alambre Que chinga a su madre No bailar No bailar El monos de alambre Que chinga a su madre Buenas noches a todos Como dijo Le pongo a leer lo que dice Huguito ahí Y eso de Dice Todos aquí son bienvenidos Los que nos quieren Y los que no Nos quieren Aquí todos son tratados Igual Los esperamos Buenas noches a todos Como dijo Alejandro Y que chinga a su madre El que esté fumando Que buena Se cagó Solo Después te vamos a poner Al día Con el chisme De ese roje negro Para que entiendan Bien lo que dijo Huguito ahí Que buena Esta es la del cigarro Buenas noches a todos Como dijo Alejandro Y que chinga a su madre El que esté fumando Es que El delivery El delivery Está muy bueno La mente Le suena Muy buena Le sale muy serio Y de repente Saca el cigarro Está buena Está buena Está buena Buenas noches a todos Como dijo Alejandro Y que chinga a su madre El que esté fumando Muchachas bonitas Muchachas chilangas Chinguena a su madre Pinte viejas mangas Estos cuatro pubertos Ninguno tiene ruca La trompeta se toca Pero este huele a chupar La puta madre El huele Mira Ahí arriba Era la flaca Con la negra Acá Este es el tom Conche mi madre Conche mi madre Se escucha mucho el tom Hay algunos términos hermanos Que no comprendo Algunos Gracias Tom Buenas noches a todos Como dijo Andrea Esta pinche vieja Del diario Se dedea Paurea De a diario Se dedea Buenas noches a todos Como dijo Andrea Esta pinche vieja Del diario Se dedea Paurea De a diario Se dedea Buenas noches a todos Que chingas a su madre Buenas noches a todos Que chingas a su madre Que chingas a su madre Buenas noches a todos Que chingas a su madre Pinche chapán Este ya está ruco Creo que veía parchis Mírenle sus ojos Al RC mariachi Oye se parece Que chingas a su madre Vamos a ir a su madre El RC mariachi Buenas noches a todos Otro posolito Hay que cagar tantito Aunque sea en el día Que chingas a su madre Que chingas a su madre Voy a tocar la guitarra Pa' que no te notiría Que chingas a su madre El que no me creía Buenas noches a todos Me dijo un conejo Tú para los versos Eres muy pendejo Tu para los versos Eres muy pendejo Por los de alambre Que chingas a su madre Vamos a ir a su madre El mono de alambre Suéltame que lo mató Suéltame que lo mató Que chingas a su madre Es que no comprendes Este güey solo traga Que chingas a su madre Si se come también se caga Vamos a ir a su madre Que chingas a su madre Vamos a ir a su madre Vamos a ir a su madre Que chingas a su madre Buenas noches a todos Como dijo Quique Chinguena a su madre Puta que no brinquemos Oigan mis hermanitos Por favor Dejenme otra Que chingas a su madre Que chingas a su madre Yo tengo más atrás Chinguena a su madre Los que tengo atrás Que chingas a su madre El mono de alambre Que chingas a su madre Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre Te quiero bailar, te quiero bailar Y allí a su madre Ahí está, vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre En cualquier ritmo Y podríamos hacer un bailable con el mono de alambre Toda la noche Sigue Buenas tardes todos, pinche vieja guarra Pregúntale a tu madre cómo toco la guitarra Buenas tardes todos, pero ya no es noche Ojalá que no les llegue el tráfico en el coche Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre Y allí a bailar, te quiero bailar Y allí a chingar a su madre Buenas tardes todos, lo digas en el coche Se puede, Anita Chingas a tu madre, caral marihuana Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre Y allí a bailar, te quiero bailar Y allí a chingar a su madre Buenas tardes todos, si no se la trupo Chingas a su madre Y allí a chingar a su madre Buenas tardes todos, lo digo Alejo Chingas a tu madre, no te hagas pendejo Buenas tardes todos, llego improvisando Que chingue a su madre, el perro salado Buenas tardes todos, chingue a su madre Buenas tardes todos, me llamo Jaciel Agarra mi chile y juega con él Buenas tardes todos, chingue a su madre Ahí estaba El mono de alambre En cualquier ritmo Lo vamos a poner para el año nuevo Para bailar la casa Bailable toda la noche con el mono de alambre Es más, se pueden resolver conflictos Con el mono de alambre Así que ya se viene Se viene el beef en el mono de alambre Ahí estamos Mariachi vs rapero El videito que nos había recomendado Mi querido Rojinegro Complaciendo, disfrutando Riendone un poquito Para salir un poquito, ¿no es cierto? De todo lo común con el rap Así que ahí estamos, hermanito Link en la descripción como siempre Y tu amigo Diablo Te despide No, muchachos Adiós Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre Que no ve el video Que chingue a su madre Si bailas con el Diablo Siempre lo harás a su ritmo En la misma canción